Te dije que no quiero más coro contigo que los panas me contaron que tú tienes tu marido Déjame tranquilo, no te quiero a mi lado, yo no soy un chamacito pa' ponerme de relajo Te dije que no quiero más coro contigo que los panas me contaron que tú tienes tu marido Déjame tranquilo, no te quiero a mi lado, yo no soy un chamacito pa' ponerme de relajo No vengas a decirme que tú me extrañas Yo no soy un palomo para creerte esta vaina Que te enamoraste y te olvidaste de él Mami, ni tú misma te lo puedes creer Ya me cansé de tu estúpido juego No me cogerás otra vez, te pendejo Deje el engaño y tu tonto llanto Me duele la cabeza de tantos cachos Te daba de todo, solo confía en ti Mira y dice, te amo, idiota, te creí Eres muy mala, mentirosa, muy fiel Como te quise, nadie te va a querer Te dije que no quiero más coro contigo Que los panas me contaron que tú tienes tu marido Déjame tranquilo, no te quiero a mi lado Yo no soy un chamaquito pa' ponerme de relajo Te dije que no quiero más coro contigo Que los panas me contaron que tú tienes tu marido Déjame tranquilo, no te quiero a mi lado Yo no soy un chamaquito pa' ponerme de relajo